A partir del próximo fin de semana, el equipo de Azpuma arranca la recta final de lo que podría ser un histórico retorno a la primera división luego de su descenso hace un año. El equipo inició su preparación previa al duelo contra Juventud de Escazuseña en el Estadio Nicolás Macís, a sabiendas de la dificultad de estos duelos finales en los que se debe ganar sí o sí. Estos partidos que vienen son definitorios de que ahí no hay margen de error, que si queremos lograr el ascenso tenemos que sacar buenos resultados y para eso estamos trabajando, hemos hablado con los muchachos, nos hemos reunido con ellos, para dejar claro todo lo que viene, porque es una serie que ninguna de todas va a ser fácil, ninguna de todas va a ser fácil y necesitamos estar preparados para eso, tenemos una gran oportunidad, una oportunidad de oro de regresar de donde no nos querían, porque es así y eso a nosotros nos tiene con la motivación de regresar para demostrar que sí tenemos las condiciones para estar allá y es una oportunidad de oro la que tenemos y queremos llevarla en este torneo sin necesidad de ir a la gran final. Un detalle que ocupa al cuerpo técnico generaleño es el cierre que se vivió en los últimos duelos de la fase regular, donde los resultados no fueron los mejores, con empate en casa ante Cariari y derrotas importantes ante Barrio México y Acerrí como visitantes, aunque expresan que el equipo se relajó tras obtener la clasificación. Bueno, obviamente sí preocupa un poco el no haber cerrado con unos resultados más favorables, pero yo sí tengo la convicción de que los muchachos están preparados, están preparados físicamente, están preparados técnicamente, están preparados mentalmente y tácticamente para enfrentar lo que viene, o sea, nosotros estamos convencidos de eso, porque conocemos a los muchachos, sabemos lo que se tiene, y sí, es complicado cuando a falta de cinco partidos para que termine la fase regular, ya el equipo está clasificado, es complicado, porque se entra en una zona de confort, por más que uno luche, por más que uno trate, se entra en una zona de confort que no es buena, entonces ya gracias a Dios esa fase terminó y nos preparamos para lo que viene y yo creo que, yo siento que el equipo está bien preparado. El campeonato de apertura y la consistencia en fase regular hacen de este Aspuma uno de los rivales más peligrosos y favoritos al título, pero en el equipo tienen claro que ese favoritismo deben dejarlo de lado y sacarle provecho a la experiencia de los jugadores en este tipo de instancias para avanzar a las semifinales. Vamos a ver, es algo a lo que tenemos que sacarle provecho, pero toda esa experiencia, todo ese bagaje que tienen los muchachos no va a servir de nada si no se aplican los partidos que vienen, entonces sí, es algo a lo que hay que sacarle provecho, la experiencia de los muchachos, lo que se ha vivido, todas las finales que hemos jugado, es algo que nosotros tenemos que sacarle provecho, hay que sacarle ventaja, pero vuelvo a repetir, de nada cuenta si no nos aplicamos, todos los partidos son diferentes, todos son historias diferentes y eso lo tenemos bien claro y se lo hemos dejado claro a los muchachos, o sea, tenemos con qué, tenemos con qué, claro que tenemos con qué, pero hay que aplicarse, hay que esforzarse al máximo y dar el máximo para lograr sacarlo, porque no solo con la experiencia lo vamos a sacar, hay que sacarlo con fútbol, hay que sacarlo con ganas. El duelo será este fin de semana y la serie ante Juventudes jazuseñas cerrará en el Estadio Municipal la próxima semana. Gracias.